Música 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 Estos son los sordos, rock and roll 100% bogotano Hoy es tarde, viol John Música 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 Hoy es tarde, viol John Pongo chorro, rock and roll Hoy es tarde, viol John Prueba la revolución Música Música Hoy me voy a bañar Simulando ser los mal Y me voy a reír De los que hablan más de mi No daré mi opinión Donde nadie me llamó Solo quiero copiar Y con mi chorro bailar Música Música Hoy es tarde, viol John Pongo chorro, rock and roll Hoy es tarde, viol John Rueda la revolución Música Música Dejaré la ciudad A toda velocidad Nadie va a reprimir Yo decidiré por mi Armaré una ciudad Donde nadie mandara La gente gritara Tocando en la ciudad Tocando en la ciudad Música 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 Hoy es tarde, viol John 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 ¡Gracias!